8-0-9-2-4-1-9-9-10 Poniendo el spicy, picante, picante, jalapeño a esta hora, papá Ok, no hay forma, entonces quedamos 8 llamadas para Rochi, 2 para el alfa Es importante resaltar, eh, de que esta es una manera que Rochi ha utilizado, eso no es nuevo, eh Rochi ha utilizado esta estrategia, no estratega Rochi, yo se la doy a Rochi en eso Porque Rochi utiliza la estrategia de tirarle artistas que posiblemente no le respondan Pero si activan individuos defensores de sus artistas Por ejemplo, por ejemplo, Rochi estaría buscando un problema feo con los mismos, eh, integrantes del alfa récords ¿Quién está en el alfa récords? Por ejemplo, Jomel el Meloso Jomel el Meloso, por ejemplo, tenga alfa récords, ¿verdad? Estaba también, la manta también estaba, que una vez, en un momento, tuvo su quiquilla con Rochi ¿Verdad? ¿Quién más? ¿Quién más? Que el alfa no le va a responder, pero si se diera una tiradera entre alfa y Rochi, RD Para usted, para usted, ¿quién la ganaría? ¿Quién tiene el lapicero más picante? A esta hora, el emisor a más importante ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué es lo que ha dicho? Tengo un revueste ahora en el tapón, dímelo ahí, papá, para ti, ¿cuál, cuál? Hoy, tú sabías que lo he hecho, eh, el alfa Eh, le tirábamos el mayor y tú sabes, ¿qué es la p***a? Ajá ¿Cómo que este carajito de una ocasión es la p***a? No, pero yo lo dije, pero entonces ¿a cuál tú vas? ¿Al alfa o a Rochi? Al alfa Ok, al alfa, vamos allá Tres para el alfa Ay, papá, a ver que se pone buena la piña Hello, hello, buenas, hello, buenas Soy un infeliz, soy un pobre diablo Roche RD, vámoslo ahí, nueve para el Roche, diez para el alfa El lapicero más duro Eh, una posible tiradera, que se envuelven, eh Un freco, Roche, un freco Hello Hey ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo se lo estoy diciendo, los babay, no me creen Yo se lo estoy diciendo, los babay, no me creen Estoy diciendo Cuatro y mando para el alfa Hello, buenas Oye, yo p***o una luz Dame la luz Como richtig el alfa ya se volvió un popi los códigos le llegan a él después a lo último ya cuando los guau guau lo han usado los códigos le llegan al alfa después que los guau guau lo han usado o sea que el alfa ya no es para el tránsito el alfa es popi entonces según tú se lo come roche se lo come roche ay mi madre pero Luis Chau pero Luis Chau Luis Chau Luis Chau hola buenas que lo que oye en estos pariguallos guau 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 que la gente está hablando que la alfa tiene demasiada creatividad y que así es la realidad la alfa está ahí por su creatividad de verdad también después del pueblo entonces te damos 10 llamadas para roche 5 llamadas para el alfa ay papá pero que hacemos que hacemos dame dos más no porque ya digo yo hola buenas wey wey que lo que es papá bienvenido a mortal dame ahí no estoy hablando papá que el mayor es mejor que el alfa mamito pero yo no estoy hablando del alfa y el mayor estoy hablando de roche y el alfa muchacho 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 oriéntate por favor coge un libro nacho aprende a leer y a escribir hola buenas Luis Chau quien me habla y es de donde como tal silberto tamboril adelante mi hermano roche o el alfa me voy con el jefe el jefe rey ahí está 6 para el alfa 10 para roche ya 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 según el pueblo el resultado que arroja esta encuesta real eh real porque está ahí está ahí no que yo me lo inventé está ahí la encuesta una encuesta del pueblo eh 99.1 roche a nivel de cotorra a nivel de cotorra según el pueblo se lleva al alfa ahora mismo ahora mismo ahora mismo se lleva al alfa pero rana díselo muchacho díselo muchacho ahora que yo diría cuál es mi punto de vista señores el alfa es un veterano señor el alfa es un veterano el alfa usted ha crecido escuchando al alfa dando cotorre de embo y roche no tiene ni un año dando cotorre de embo eh llévense de eso también pero esta encuesta dice que roche se lo lleva ahí está ahí está mortal 99.1 el emisor oficial de la música urbana con ahí está la encuesta papalote atención los tígeres